...que sea más que proporcional para alcanzar las mitas, es necesario crear un equipo. Este programa, Ikei de nuevo, está cumpliendo un año, el primer año. Y eso se ha logrado gracias a un equipo. Un equipo creativo, un equipo de producción, un equipo técnico. Y por eso, quiero llamar por cierto a Coco, que me acompañe. Que Coco es uno de los talentos del... Gracias, gracias Rafael. Quiero llamar a Marisol. 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 Ajá, viene Marisol. Del equipo antítico. Del equipo antítico. Bueno, y muchos lo identifican con el tema de liderazgo, pero desde ese punto de vista. También, bueno, a la productora general del programa, Daylumar. 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 Que está responsable. Quiero que los televidentes, las personas que nos siguen en este programa y también en Gerencia para Todos, comprendan que es imposible realizar cualquier misión sin un equipo. También hay un equipo creativo, un equipo de producción, bueno, encabezado, la dirección general del canal, José Luis Alcalá. Mari Méndez. Charito. ¡Epa! Charito. Y además, bueno, vamos a enseñar un poco. Este programa, Gerencia para Todos, tiene la misión de enseñar cómo trabajar en equipo. Por eso vamos a mostrar buena parte del equipo. Ajá, la parte del equipo. Sí, por eso vamos a enseñar. Ajá. Por eso, esta es la cámara. Tres. Esta es la cámara tres que conduce José Luis Flores, pero artísticamente lo conoce. Evo, Evo. Evo. Como Evo, que, bueno, Evo, muchas gracias. Evo, ha ayudado especialmente a Gerencia para Todos, con mucha paciencia. Porque para nosotros fue nuevo, nueva esta experiencia y queremos agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado durante todo este año. el señor José Rodríguez, que ayuda a Evo. Vamos a seguir por aquí. Bueno, está el director, el señor Marcos. Marcos, Marquitos. Que está, tiene más trabajo adicional con esto que estamos haciendo hoy. Marcos está más flaco que el mapa de Chile. La escasez. Mira, en la cámara, en la cámara uno, el señor Marcano. Marcano, te queremos. Marcano, el pibe estudiando, todos los días estudia, pero en la caseta. Mira, no sé si podemos, si podemos ver también a quien maneja la grúa. La grúa. Es Larry. El área Chazán. Chazán. Chazán, ¿qué queremos? Ahí está Chazán y también, bueno, el equipo. Bueno, el equipo, todo el equipo de producción. Emi. 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 Oscar de sueño. Emi. Está por allá. Barbarito. Ah, barbarito. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo esta idea. Pero esto es un equipo muy grande, muy grande, que busca la mejoría o lograr que un programa de dos horas salga en vivo. No es lo que hacemos nosotros, sino es lo que hacen y allá arriba en dirección. Exactamente. Y eso, ese es el ejemplo que quiero colocar hoy. Es necesario que todos construyamos nuestros equipos. Familiares, empresariales y de cualquier tipo. Esto es herencia para todos dentro de, y que hay de nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo. Ahora sí, lo pudieron ver. Claro. Me encanta. Me encanta. El equipo no solo es el que está aquí en la gerencia. Después de esto, el programa lo repiten a las nueve, a las nueve de la noche. Hay un equipo que se encarga de editar el programa a las nueve de la noche. También, ¿no? Entonces, son muchas cosas de verdad que hacen estar este equipo de grandes ligas, porque somos grandes ligas, de verdad, y vamos a ganar la serie mundial. La edad personal involucrado en que esto pueda salir adelante y cada día puede seguir mejorando para el público. Nosotros siempre agradecidos. Gracias, Rafael. Me encantó el ejercicio. Y yo creo que para todo lo que hagamos en la vida, para todo, puede haber una persona que sea muy buena en todo. Pero yo siempre he dicho que tú puedes tener mucho dinero. Y si quisieras tener un restaurante, sería imposible que lo hicieras solo, porque necesitas de misioneros y de un gran personal para poder llevarlo. Gracias por todo. Bueno, el más chiquito del equipo, José Gregorio Morales. Vamos, José Gregorio, por cierto. Y la bella Vivi Rosales. No, aquí está. Aldiana, Coco, José Gregorio, Marisol y Vivi. ¿Qué fue? Por favor, acérdense. Ahí está. Aquí estamos, como siempre, Venezuela, comprometidos con cada uno de ustedes, con entretenerles todas las mañanas y parte de la tarde. Por cierto, vamos a situar también a nuestros amigos en Máster, que siempre nos dicen, ¿qué pasa? Que se olvidan. No, 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 nunca nos olvidamos de ustedes. Máster, muchísimas gracias por estar allí. Estamos comprometidos, como ya les dije, en entretenerles todos los días. Mil gracias. Es así, todos estamos acá trabajando en equipo para llevarles un mejor programa día a día. Mientras todos nos vamos a un pequeño corte. Máster, muchísimas gracias.